A mí me sae de sonar a celebrar los señores, esto es la loca, y la mala, ¡Gol! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Víelo, víelo, víelo, víelo! ¡Entra muy bien, James, se saca 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1! ¡Habes en el área, se recupera la pelota, el migrito! ¡Esta es el grito número siete, entrece! ¡El piso, qué golazo señores! Colombia tiene uno Sol tiene tres Pero vamos perdiendo Pero este gol nos levantó el ánimo Entre Colombia Y aquí está Margotica Felicitaciones Está haciendo frío, está lloviendo Tenemos la camiseta De Colombia Viene Sol que se despertó Tres Para Chile Uno Colombia 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 Muy bien, volvemos Cuando hagamos otro gol Bye bye Sol